Misionera Nos despedimos Misionera será el nombre que poblará el grito musical de la noche y esta la última copla para que se detenga el tiempo de la belleza Bajo tus cielos yo anduve porque maduro en mis copla las regué con tu sonrisa floreció el canto en la sombra agua de azules crecientes preñando la tierra roja boteando estoy tu barranca paisaje de verdes horas hay mil gritos cristalinos en el canto de una alondra hay un puñado de soles que en el iris se aprisiona estoy bebiendo el paisaje con que se embriagan mis horas siento latir en mis venas sobre tacuaras verdosas un grito estalla en mi pecho el potro se me desboca es que esta tierra es tan linda que hasta sol tiene la sombra todo el mundo hay un poquito lo más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.